Estimada comunidad educativa, si deseas ver el estado de tu trámite, ingresa a la plataforma ESINAD. Haz clic en seguimiento, selecciona la entidad y busca tu solicitud en la parte inferior. Puedes buscarlo con el número de expediente o mostrar todos. Si tienes dudas y o consultas sobre la nueva plataforma, no dudes en dejarlo en los comentarios.